¡Universidad! 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 Esta ley, como la luz, no nos afecta solo al estudiante, sino también afecta al profesorado, ya que ellos también pierden muchísima autoridad, ya que es la figura del director la que gana puerto los institutos y por eso no es una lucha que tengamos que emprender nosotros solos, sino que afecta a todos, a todo el conjunto de la educación pública, es decir, desde los estudiantes hasta el profesorado, hasta todos los personales de los centros. Así que, como gritábamos, como gritábamos ahora mismo... ¡El profesor luchando! ¡También está enseñando! ¡El profesor luchando! ¡También está enseñando! ¡El profesor luchando! ¡También está enseñando! Necesitamos una organización como el Frente de Estudiantes, como el Bloque Estudiantil en Cantabria. Necesitamos que exista organización en cada centro de estudios. Es fundamental. Es fundamental que exista este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque después tenemos problemas como el que ha pasado estos días en el Torres Quebega, de que, aun estando convocada la huelga, el jefe de estudios se ha pasado por las clases diciendo que estaba desconvocada, cuando no era así, cuando no sabía, cuando había una comunicación oficial de que estaba convocada la huelga. Por eso es necesaria, muy necesaria, más que nunca, la organización en cada centro de estudios, porque para poder combatir contra el 3 más 2, para poder combatir contra el 11, para poder combatir contra las prácticas no remuneradas, necesitamos estar también organizados en nuestro centro de estudios. Así que llamaría a la organización de todos los estudiantes en estructuras como el Frente de Estudiantes, como el Bloque Estudiantil de Cantabria. ¡Que ya está aquí! ¡Que ya llegó! ¡El Movimiento Estudiantil! ¡Que ya está aquí! ¡Que ya llegó! ¡El Movimiento Estudiantil! ¡Universidad! ¡Pública y de calidad! ¡Universidad! ¡Pública y de calidad! La calidad de la enseñanza afecta sobre todo también a la sociedad, afecta a nuestro futuro. Nos estamos quedando sin una educación de calidad, sin una educación pública, sin una educación gratuita, que afecta al 95% de la gente. Así que no solo es una burla de estudiantes, no solo es una protesta estudiantil, sino que es una protesta que debería implicar al conjunto de la sociedad. ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! 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 ¡Unidos y adelante! Es fundamental que estemos juntos, los obreros y los estudiantes, porque como decía, ahora mismo no es una lucha, la lucha de la educación pública no es una lucha que nos afecte solo a los estudiantes, sino que es una lucha que afecta al conjunto de la sociedad, al conjunto de la clase obrera. Hoy estamos trabajando, los estudiantes de formación profesional están trabajando meses y meses en prácticas sin remunerar. Por tanto no es una lucha que nos afecta solo a los estudiantes, en el día de mañana seremos nosotros los que ocupemos los puestos de trabajo, unos puestos de trabajo que con un decreto como el 3 más 2 estarán mal remunerados al tener una educación, una formación muy básica de 3 años. Así que, como cantábamos ahora, ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! Se están metiendo las empresas en la educación pública y eso no es beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque las empresas sencillamente buscan un beneficio económico y la universidad no tiene que producir un beneficio económico, sino que tiene que ser el futuro, el futuro de la sociedad. Así que... ¡Fuera las sorpresas de la universidad! ¡Fuera las sorpresas de la universidad! La educación no se vende. La educación se defiende. La educación no se vende. La educación se defiende. ¡Universidad única y de calidad! Que se entere todo el mundo que los estudiantes estamos organizados y que luchamos por una educación pública gratuita y de calidad. Porque entre los reportes no nos quedamos en casa. No entendemos la huelga como un día en el que tenemos que quedarnos en casa, durmiendo hasta la fecha de la mañana. No. Entendemos la huelga como un día donde nos organizamos, como un día donde podemos crecer, como un día donde tejemos una estructura en la que pueda defender una educación pública gratuita y de calidad. En fin, entendemos el día de huelga como una jornada de lucha, una jornada en la que exigimos una educación pública. ¡Universidad única y de calidad! ¡Universidad única y de calidad! Y es que esta es una lucha que los estudiantes no emprendemos solos porque es una lucha que se junta a la lucha de la educación pública, a la lucha de la sanidad pública, a la lucha contra los recortes, a todas las luchas, a todos los recortes que estamos padeciendo, la clase obrera, los sectores populares, porque a todos nos están haciendo recortes, cada día somos más pobres y por eso es una lucha que nos afecta a todos y a todas. Por eso no nos v свою, ¡UNETE! ¡UNETE! Contra los recortes en educación, lucha, huelga, organización. De norte a sur, derecha a oeste, lucha sigue, huelga, 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 huelga.